y vamos a ver qué tal está porque vamos a jugar a individual ya le he bajado el sonido un poco de la música para que no nos dan el copyright y todas esas cosas pero vamos a una partida, continua, vacía, continua fácil, normal bueno empezamos fácil, aprende un poco cómo va y luego ya vamos subiendo el nivel un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos no en quienes somos por fin tenéis que fijaros en una calidad que hay acojonada y buscar aventuras sin embargo ellas me encontraron a mí taxbox impresionante madre mía, qué impresionante esto en los peores momentos cuando vemos nuestra vida en un segundo encontramos algo que fuerte algo que nos da fuerzas para continuar algo que nos impulsa no 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 Impresionante. Cuando está temblando el matrimonio, no está mal la cosa. Los gráficos son increíbles, y de momento la cinematografía también. ¿Hola? 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 Bueno, ¿están todos aquí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yona! ¡Estoy aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Ya puedo ir fuera! ¡Mete prisa! ¡Que se van! ¡Ostras! ¡Pero qué leches ha sido eso! ¡Empezamos bien, eh! ¿Qué es esto, por dios? Impresionante. Vale. Ahora tenemos que ver qué hacemos. Hacia la derecha. ¡Ayuda! ¿Yona? Ahí está. Y ahora... ¡Elless! ¡Socorro! Tengo que hacer falta que grites. ¡No puedo morir así! ¡Tengo que matar! Ahora tengo que hacerlo para allá. Vamos ahí. ¡Uy! ¡Qué follón! ¡Esto! ¡Va a doler un poco! ¡Uy! ¡Y tanto que va a doler como te pille! ¡Uy! 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 ¡A tomar viento! ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¡Ay! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Cómo me duele eso! ¡Ah! Y ahora tenemos que tirar... ¡Uy! ¡Ya no veo nada! Como podamos ¿Eso qué es? Madre mía, ¿en dónde me han metido? La isla de los locos ¿Qué es este lugar? O sea O sea ¿Eh? ¿Puedo coger? Ah, sí Vale Ah, tengo que prender fuego Bueno, ya se ha quemado todo ¿Qué juegos hay que ir? Bueno chicos, aquí estamos en Twitch En directo Y se ha apagado la nube Para examinar Ah O sea, aquí hay algo ¿Hay algo? Esto Tendrá algo que ver O sea, esto es el juego Ah, vale Ahora tengo que subir Vale Vamos a ver Lo que hace O sea Uy, va ¿Qué había ahí? Dale Vámonos Dios Corre Desactiva ¡Déjame! ¡Suéltame! Madre mía Que te quiere ayudar Dice Vámonos De aquí Quiero que no Que nos vamos ahí Vuelve Dice Está ahí con unos muertos En otro lado Fíjate Muy guapo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vija mía Qué malo Pase Vamos Qué barbaridad Ya estamos Demasiado Interactiva Si está Tengo que Buscar el norte O sea Si vuelvo Pasar Pasa lo mismo Eh Otra vez Le tengo que dar Matril Matril Ya ¿Cómo será el tema? Aquí hay un matril Uy, ahí hay una bomba Está bien Aquí Esto puede subir No, no lo puedo subir Por aquí Torcha Eso se lo voy a bajar Tengo que aprovechar Eh Más ¿Qué clase de dispositivo es este? Podrá quemar, ¿no? Uy Estras ¿Y ahora? No sabes Esto está aquí Ese arma Esto Esto No Esto Esto Y Listo Esto Pero Pero no hay nada en ningún lado. A ver, no hay nada para quemar. Ahí está. Esta se le doy aquí, viene al canto. Estoy dando. Ah, que se puede prender fuego a esto. Esto está allí. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Está todo ardiendo. Está ardiendo pero no... Ahora tengo que hacer que vaya ardiendo. Que vaya ardiendo... ¡Ay! Dale. No, pero no. No entiendo. Está ardiendo esta, ¿no? Ahí está esto. Ahí está esto. Aquí no hay nada. Hay que ver qué hay. Pues esto y esto, o sea... No tiene nada. O sea, esto es... Ya, pero si salto... Llegaré. He llegado. Anda. Ya, pero... Aquí lo gordo es que se va a mojar. Se va a mojar, ¿eh? A ver... O sea... Se llena de tal... Vale, vale. O sea... Vamos a ir comprendiendo un poco aquí los enchentes. Mira, pero esto hace así... Pero aquí no ha funcionado nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Grave. Vamos a ver. Vale. Sube aquí. Ah, vale. Ahora ya se ha pillado. Al tema. Está esperando a que llegara a topear. O sea, hay que estar un poco... Hay que tener paciencia. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. A ver, tengo un niño. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahora sí, Chris. Ahora sí. Y va a estallar, porque esto es una bomba. Vale. Pues venga. Sal, 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 sal. O sea. Ufff. Me va a caer todo encima. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. O, oh, oh. Ostras. ¡Dios mío! Ostras. Prueba. Pero que el salto más tonto, ¿no? No, no, yo quiero volver No veo nada Hay que seguir Ahí está Ahí está Otra vez, otra vez Me dejes en paz, que me dejes en paz Ay, me ha pillado Puede ser que está la cosa chunga Sáquete Para saquear cada enemigo en busca O sea, te pilla el cacho cabrito este Y tú corre Corre Madre mía, madre mía Vámonos, vámonos Gua Vamos, 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 vamos ¿Y ahora qué? Venga, venga, venga Madre mía, qué cosa más Sal, 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 sal Madre mía, la pasas canutas aquí Qué pasada, tú Y esto es un avión Os aparece No tiene ninguna de las bermudas No hemos ni empezado Chicos, esto está muy, muy, muy bien Espero que lo estéis Pillando desde Twitch Espero que estéis en Twitch Lo estéis pasando muy bien Porque este juego es una pasada O sea, me queda la tía ahí Madre mía, y ahora O sea, estoy aquí Bueno, le tengo que dar al botón este Para orientar Porque esto tiene Mandando O sea, pero voy por el bar No, voy por aquí, ¿no? Que es un camino A ver Impresionante, chicos Impresionante Dejarlos en el árbol La cara La marca es salvavidas Pero ¿dónde está? No se habrán adentrado en la isla Hombre, me doy entonces No se ve nada, ¿no? Ah, bueno, te orienta Está por ahí Uf Chicos Habrá que saltar No habrá que ir con equilibrio Porque puede ser Ostras ¿Qué me estás contando? Usted se mueve Vámonos Madre mía Si parece que estás tú subiendo ahí En las cosas Bueno, voy a darle aquí Para adelante Esto significa que hay que ir Más para adelante Aquí hay un salto Es que Clau tiene Pinchado Un costado Destrozada El viaje Y se ha pegado ¿Puedes una cosa? ¿Uf? Un avión Bueno, esto es Ya te digo yo El Triángulo de las Bermudas ¿Eh? Qué barbaridad Está lleno de De trastos A ver A ver O sea Es que no me queda otra Que ir subiendo No Otras Ahora para al lado Será Esto es súper peligroso Madre mía ¿Qué barbaridad? Esto es impresionante Pero ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Es que esto es La visión de 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 Kiss One ¿Eh? O sea La Xbox One Sí, sí Ahí estamos Con impulso Esto no Es difícil Lo difícil va a ser luego Otro Está lleno 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 De aviones ¿Qué pasa? ¿Estoy tonto? Me he lanzado Bueno Aquí tiene que haber Cosas para coger Algo habrá Una mochila Pero no has visto Que había gente muy rara Dios mío Yo no sé Cómo te atreves A hacer tanto ruido Ah, que lo vas a Lo vas a querer documentar Muy interesante Sí Radio Radio Dios mío Nueva Tal Bueno Eso es todo lo que ha encontrado ¿No? Me imagino Bueno, ya hay agua ¿No? Ah, bueno No se puede coger nada Esto Se supone que si le das No, no hay nada O sea, que tengo que seguir ¿Qué me estás contando? Joder Le pasa todo lo malo a esta mujer Muy buena suerte no tiene Vamos a orientarnos Qué barbaridad O sea, es que se meten cada uno arriba Bueno, se ha metido donde Donde La calavera esa ¿Y ahora qué hacemos? Yo es que alucino Yo es que alucino Quédate por ahí Esta va a aprender a sobrevivir A la puerta Quédate Parece abandonado Estos han debido estar aquí Poder a beber, ¿no? Te dará un... Luego, como te da a Cangeli Alguien me escucha Contestad Pues... Parece que no te hace ni caso a nadie Ahora es fuego Bueno, es que encima tiene solo una cerilla Es que ya es muy fuerte Lo tuyo ya es Lo tuyo ya es Se ordenaba la grande Bueno, pero se lo vea sin pilas Se lo deja puesto, ¿no? En teoría Chicos, este juego es impresionante Me encanta Gracias por estar ahí Y haberlo visto ya unos cuantos Aquí tenemos en su hábitat natural La Lara Croft Que pronto será una arqueóloga famosa Estoy buscando el reino perdido de Yamatai Hogar de la fabulosa Hímico La mítica reina del sol Y antepasado de una servidora Sam, esto es serio Oh, cariño, lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás me escucharán O incluso si deberían Lara, conoces esto mejor que nadie Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Rod confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar Vale, vale Vaya dos Y Sam Gracias Tranquilos, no estás siempre tan seria Vamos, Gary Tiene que ser su hermana Y la son todos ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam Yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunte para un viaje de plazo Justo por eso deberíamos ir dirección este No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Rod No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara, yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental El ciñete a hablar de botes, Grimm Sí, es un barco, Whitman No hace falta un doctorado para saberlo Mira, si vamos hacia el este y llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Chicos, es impresionante, ¿eh? Algunas historias cuentan que la Reina Hímica invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad Y si Yamatai está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando en serio ¡Basta! Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el capitán y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón Ostras, el Triángulo de las Bermudas, pero del Dragón Así están todos los aviones y todo por ahí Así nos hemos encontrado lo que nos hemos encontrado Vaya sitio ¿Dejará de llover o... Será una isla maldita Bueno chicos, ya sabéis que nos podéis hablar y comunicar en el chat Cuando queráis y cuando... Vámonos allá Parece que ya ha dejado de llover Estamos en Twitch Y si todo sale bien Iremos a... A Youtube A dejar el vídeo Para que en el Youtube... ¿Qué está pasando aquí? Ostras, pues... No me vendría mal el arco ¿Puedo usar ese arco? Ya, ya Ya, ya hay algo Lo siento chicos Que ya sabéis que es muy sensible Eh... A ver Entonces A ver, esto está A ver Voy a subir por aquí, ¿no? Me imagino Estoy No puedo cazar con las manos Vamos a ir para allá Pero ¿cómo voy a coger eso? Pruebe, que te vas a caer ¿Y ahora? Uff Pero va a llegar a cogerlo ¿Vamos a llegar a cogerlo? No, no lo creo Ah, y lo hemos pillado ¡Ostras! Se va a caer el cliente Tampoco pasa nada Lleva mucho tiempo muerto ¿Eh? Ahí estamos Arco Vale Ah, si tengo las flechas también Pues ya que he copiado todo O sea... Tal Pero no te servirán de nada Si no te concentras La concentración es clave Para usar cualquier arma Ya Pero ¿qué hago? Un poco Debo buscar algo de coger ¿Le doy a este o qué? Le he dado Pues le he dado, ¿no? Ya, pero ¿y dónde está un ciervo? Necesito un ciervo Ahora, ¿dónde hay que ir? Ah, pero aquí hay más cosas Ah, y hay más Está lleno Está lleno esto de flechas Ahora hay que ir por aquí arriba Me imagino Pero... ¿Y la orientación de la...? Ah, te van a dejar aquí un poquito A que haces Seguro Pero aquí Aquí no hay nada Aquí, chicos Aquí no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Oye, porque aquí arriba No, no se puede subir Ah, sí, se puede subir Se puede subir Ándale O sea, me he subido aquí arriba Aquí hay más Flechas Siento, chicos Desactiva Una especie de contenedor ¿Quién ha dejado esto? ¿Y ahora qué? Porque esto Aquí no hay nada, ¿eh? Ah, aquí hay algo Esto es algo Esto no es nada Bueno, me subo aquí No sé Aquí abajo ¡Eh! Se me va a extraviar Vale, llegaba aquí Pero habrá que volver a subir ¿O...? No, aquí no hay nada más O sea, ha ido al hilo del fuego ¿Será para cocinarlo luego? Bueno, vamos a ir a ver Tenemos que cazar un ciervo Algo habrá que hacer ¿Ahora veis? ¿Cuántos flechas de estas hay? ¡Eh! Espera, espera Cógelo Aquí hay algo más No tiene pinta, ¿no? Es que aquí hay cosas Aquí hay cosas ¿Y esto? Algo hay ahí dentro Sí, algo hay ahí dentro Espero que no se me caiga el camión Anoche pasó otra vez El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta Nadie escuchó nada Esta mañana ha aparecido su casco Nada más No hay ni rastro de él Ni sangre Ni casquillos de balas Nada de nada Dicen que igual han sido guerrilleros chinos Hoy... Bueno, eso de guerrilleros soldados O ni... Bueno, vamos a ver Esto de arriba Ya está O... Ahí hay más flechas Más Vale A ver Esto... Esto es una cuerda Allí brilla algo Allí brilla algo Allí brilla algo Ah, mira Ahí está Ay Me cago en la leche Muerto, ¿no? Qué hijo de Dios Y le he dado en todo el... Ah, que hay que darle bien Va a ser eso ¿Dónde estás? Nada, no le he dado Me cago en la leche Que le han dado Hay que estar medio muerto Ya, ¿no? Es que tengo que subir ahí ¿No? Mira, ahí está Muerto ya, ¿no? Ah, pues mira Vamos para allá Me he tenido que cargármelo Ya verás tú como me sale Cualquier cosa Vale, ¿y ahora qué hago yo con él? Lo siento Pero tendrás que comer Digo yo, ¿no? ¿Y ahora qué? Vale Lo siento, chicos Pero se ve que esto Es bastante cómodo Vale De vuelta al campamento Regreso al campamento Lara No siempre vas a tener Un dispositivo moderno Para saber tu posición Si aprendes Ay, aquí hay otro bicho Las estrellas Siempre sabrás El camino de vuelta a casa He tocado algo ¿Había algo ahí? Si voy a ver Mi disposición Pues Está lleno Arriba, arriba ¿Dónde estaba? Ah, aquí era lo que Me había caído Y luego ya no había Marea de subir Es que sí Que yo sé orientarme Si ya he llegado Yo antes aquí No veis tanto La varilla Varilla ¡Otras! Claro Habilidades Pues yo voy a intentar Vale 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 Fenomenal Vale, fenomenal Y luego tengo Requiere punto de habilidad Lo tengo O sea, tengo todo esto Buah Entonces tengo que Y esto era lo que hemos visto antes ¿No? Vale, pues está fenomenal Tranquilo ¿Listo? Vale Bueno, ya estoy listo Uf, uf, uf A ver qué tigorías Habla Conrad Roth Capitán del Endurance Hemos naufragado en una isla De una isla De una isla De una isla Roth ¿Estás vivo? Tranquila, tranquila ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé Y desperté en una cueva Había un tipo loco Roth Y un cadáver Oh, Dios ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Lara, escúchame Antes de abandonar Oye, mi periódica Oye, mi periódica Sentí un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, ven a por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse Seguir adelante Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña Por las ruidas Deja encendida la radio Vale Venga, mantén la batería Ah, ¿qué es esto? Vale, vale Pensaba que era Algo más Vale Pues hay que seguir Oye, eso está abierto Hola ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pero si esto es como una mina O un sitio escondido A lo mejor puedo ir por aquí Maldita sea Esto es el viento Uff Que me tengo que No, hombre, no No te dejes caer Dejarse caer O sea, es ir bajando Ya verás ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, pero ahora ya no puedo subir En todos los escalones destrozados ¿Qué son estas marcas? ¿En qué embolado me metería yo? Ah, ¿qué estoy haciendo? Eso digo yo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Tiene unas minas Dios, esto es de locos ¿Esto qué es? Mira, aquí hay dos cosas Madre mía Esto ya no tiene sangre ahí en el costado No de un demonio que representa Una mujer enfurecida Hay restos de pintura blanca por dentro La persona que usó esta máscara Era noble Madre mía Ya tenemos la máscara Por lo que se ve Y ahora tenemos este otro lado ¿Y qué hay? ¿Ahí? Nada ¿Y no se puede abrir? Vale Hay que ir por ahí, ¿no? Con lo que se ve Ah, que ya vamos Vale, me quema ¿Qué digo yo? ¿Qué es esto? Esto tiene que ser humano Bueno Por lo menos tengo otra herramienta Ala, ya tengo un pico ¿Qué más hay por aquí? Nada más, ¿no? Ya le doy aquí Ah, y así es como abre las... Vale Y aquí, pues habrá que abrir esta, claro Y no se rompa la cosa Vale, o sea, te va enseñando poco a poco cómo funciona Pues muy bien Está muy bien Un juego muy interesante Y vamos a hacer una cosa Aquí no hay nada, ¿no? Hay que verlo todo porque... Vale Ah, está bien Aquí esto es para volver a salir Y en otro lado Está bien, ¿no? O es el mismo sitio Arriba Vamos para arriba Bueno, chicos Ya sabéis que podéis comentar cualquier cosa en directo En nuestro canal de Twitch Y en nuestro chat De Twitch Y luego tendréis el super mega vídeo Subido a... Me he ido a aparecer yo Y luego tendremos subido en YouTube Hay que subir, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Aquí hay que subir la... ¿Eh? ¿Quién está ahí? Se te ve... Se te ve... Mira, lo has conseguido Sam Gracias a Dios Sorpresa Tranquila, tranquila Bueno, pero si están aquí estos dos Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Ah, mis modales Perdona, soy Matías Mira, soy profesor Yo sabes que no me fío Tiene una cara como... Me tengo que no esto He hecho para la vida salvaje Cielo, estás agotada Siéntate Sí Sam me estaba hablando De la reina del sol Sí, sí, Mico ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Mico controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Mico era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto suelo desconectar Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Mico manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas Hasta allende los mares Esto se está quedando frita Pero, ¿qué le pasó? Se ha quedado frita ¿Cómo está? No hay asusto Matías ¿Sam? 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 ¿Cómo se va? ¡Mierda! ¿O tiene una pesadilla? Ostras, ¿qué me estás contando? ¡No! ¡Sam! ¡Sam! ¿Pero esto cómo es posible? ¿Qué cojones? Chicos, esto es indescendente Ah, encima tengo que ahora matar a los lobos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios mío Espero que vayan así Porque si no... Ay, Dios mío Qué lindo Uff Por favor Por favor Me da un galo Dios mío de mi vida ¿Ya están todos los lobos muertos? Por favor, que estén muertos Es imposible abrir eso ¡Para aquí! ¡Raya! ¡Has encontrado a nada! ¿Pero cómo se ha pillado hasta la pierna? ¡Suelta! O sea, se encuentra la gente a cacho Me alegro de verte, pasarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Sam está contigo? Y los otros han desaparecido Estaba aquí Con ese tipo, Matías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla Eh... ¿Y qué hay de Ron? Vale Dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Ron Y el resto Nos disfarsamos para buscar a Sammy No la liéis No, no Voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Ed con Ron Vamos a buscar a Sammy Al tal Matías Madre ¿Te encuentras bien? Siempre pasa lo mismo Sí, yo Quizá necesito descansar unos minutos Madre Unos minutos se van a romperte el tobillo Por lo menos Porque una cosa de esas Qué barbaridad Siéntate aquí Veré... Qué hay más adelante Vale Estos son todos malos Sobre todo este Una de estas es sospechoso No está mal ¿Y ahora qué? O sea, tengo lo del campamento, ¿no? No tengo habilidades ¿Qué puedo hacer? Categorías O sea, habilidades Pero que no tengo más O sea ¿Veis ir matando bichos? Vale, vamos a... To... To... Antorcha Aquí hay un cofre Ah, ya no tengo Un pico más resistente Madre mía O sea, que es que ni eso A ver O sea, antes he venido por aquí, ¿no? ¿Cómo era el tema? Aquí ¿Por aquí qué hay? ¿Algo habrá? Se puede echar fuego Necesito una antorcha ¿No? No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados Desde que le conté a Lara la historia de Hímico, ha estado buscando su reino Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo Hace miles de años, la reina Hímico gobernaba en Yamatai Hímico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta yén de los mares Pero un día Qué bueno Y pasó al olvido Curioso Pero aquí tiene que haber una antorcha en algún lado No había una antorcha en algún lado O sea, yo traje una antorcha Tiene que haber algo A ver si me ha pillado otra vez el pie Que es que esto es muy Algo que brille La orientación Es que aquí no puedo coger Ah, que tengo antorcha en la mano Andala Ah, pero no prende fuego A ver, chiquilla Vale, ahí falla Fuego ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ah Vale Le damos a la caja Y resto Coge restos Aquí está esto A ver, ¿esto puede abrirse? No, hay que tener la Pero si es un templo, ¿no? Sube Ay, Dios mío Vamos a darle cañita No me gusta nada Cómo suena eso ¿Qué dice? Hay que ayudar, ¿no? Alguien Algo pasa aquí A ver Esto es un puente Igual aquí algo Aquí hay un ciervo Tengo que matar un ciervo, ¿no? Para algo Ahí hay algo más Hay que coger Desactivar Gracias, campeona Pero no Ah, está lleno No se ve ni que eso podía ser ¿Y esto? Aquí ya Lara está atravesando Una crisis de confianza Por su propio bien Actuaré de forma alegre Ahí Bueno Vamos a ver ¿Qué más? Pero esto se ha metido aquí En una mina Madre mía Madre mía Qué embolao Nos estamos metiendo Es una cripta Uuuh, agua Aquí hay Esto ya está lleno Ya no puedo Porque lo tengo lleno Vale Entonces si cruzo Se apaga Y allí Nada O sea, tengo que buscar un faro Vale, vale O sea No veo No veo Tengo esto Y tengo eso Ya Pues si hago así Entonces ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada Este está ahí Pero lo tengo lleno Tengo que parar Ah, y si paso por aquí Me mojará igual Más mojo Tengo que pasar El Lo No Me ếp Un poco más La piso está lleno Se puede prender fuego Digo yo Ya se prenderá fuego todo Contará un show ¿O qué es lo que va a hacer? Ah, que se cae ahora el... Claro Inteligente Muy lista Estás súper lista Ahí, ahí, ahí Y ahora o para allá Para allá Ahí hay más cosas Pero eso es el templo ¿Qué hago? Me meto en el templo ¿Qué hago? Me meto en el templo A ver, me meto en el templo Estoy como tonto Vamos Salto y... Arriba Y ahora esto Como no se puede uno meter Subir Vamos a seguir por aquí Debería haber una manera De subirla más De subirlo más Vale 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 He visto yo Cefaloní Para algo Estoy tonto Estoy tonto Otra vez Oh Quería yo Intentar llegar a mí Ahí está Templo Templo Uf Ya, pero no puedo subir No puedo subir O sea, estoy aquí subiendo Claro, es que estoy aquí Pero no puedo subir Buah Pues entonces para atrás Pues nada Hay que hacer lo de Lo de siempre Ahí está Se habrá quemado Algo Ahí Se habrá quemado A ver Tengo que ver Qué hace Y ahí tengo algo más Vale, vale Vamos a ver Que aquí hay muchas cosas Que hacer Es complicado Porque claro No habrá subido Del todo tampoco Ahí estamos Chiquilla Se practica Habrá subido Ya lo suficiente Falta ese Aquí Tiene que haber Un Vale Se puede dar No Otro Entonces tengo que ir Por otro lado Vámonos a la jota Guapato Vámonos 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 Sube Cuidado que está calentito Sube Y ahora Ahora se podrá ir ahí Me imagino Es que claro O sea Una cosa ¿Qué hay? Hay que encender esto Vale Algo más hay por aquí Seguro Vamos a ver ¿Listo? ¿Qué has encendido? Eh No hay nada aquí Ah, mira Aquí hay algo Pero esto no Nada aquí ¿Ves? Aquí hay algo Falta Vale Pues me habrá que encontrar Tengo Esto Se enteraría yo aquí ¿Puedo hacer algo? Eso no es solo Ah, mira Hay ahí Esto hará algo ¿No? Algo hará ¿Qué voy a? Nada Pues vaya Eso yo creo que ya está un poquito subidito Esto es raro Cuelgo Esto es de listos De listos totales Mira, mira, mira Que bueno Ahora se quema Y hace el avión Y hace el avión Y abajo No más Falta Pues ya me puedo bajar ¿No? Ya Vale Pues ahora Ahora tengo que bajar A ver ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay un palo Esto Ah, ¿y este? Ah, ¿esto lo puedo coger? Ah, pues puedo coger un faro Qué inteligente Anda Entonces, ¿qué? No me hacía falta disparar Estoy con A ver, cuidado Una galina Toma ya ¿Ahora qué? Me lo he cargado todo Ahora sí que no puedo subir a ningún lado Ahora sí que no puedo hacer nada Cámonos La hemos armado Esa tela parece inflamable Uy, aquí hay algo Ah, no Y entonces No se agarra A la guapa Sí, sí Te has puesto Te has puesto guapa Bueno chicos Vamos a hacer una cosa Y es Espera Lo vamos a dejar aquí Vamos a hacer un break Para comer Y de paso Le doy un poco al coco Para ver A ver Subo ¿Puedo subir? Ahora Y de paso Miro yo a ver Qué es lo que hay que hacer Para subir ahí al templo ¿Vale? Lo dejamos aquí Y seguimos luego Muy bien chicos Me ha gustado mucho La retransmisión Lo vamos a dejar aquí Para el próximo día Luego seguimos Hasta luego Chao, chao Soy Rotrus De Geek Gamers Gracias por ver el video Gracias por ver el video